El vocero de prensa y propaganda de la sección 22, Mohamed Otaquitoledo, aseguró que habrá boicot a la guela-guetsa oficial si el gobierno federal no accede a dialogar con los mentores. En este mismo sentido, Otaquitoledo explicó que las medidas de presión se radicalizarán e intensificarán para que sus peticiones sean atendidas, pues de lo contrario, dijo, no darán inicio al nuevo ciclo escolar. Y de igual manera, ante el cerrazón del gobierno federal y del propio secretario de Gobernación y el subsecretario de no aperturar la mesa, se reinstaló nuevamente la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE y los acuerdos que se llegaron el día de ayer fue de que prácticamente seguiremos con la movilización, seguiremos iniciando una nueva jornada de lucha nacional y estatal y no descartamos que de igual manera se esté extendiendo en todos los estados aglutinados a la CENTE. Nos descartamos que de igual manera iniciemos con el boicot a la guela-guetsa oficial y no descartamos que no se inicie el próximo ciclo escolar. Ante el posible desalojo de vendedores ambulantes que se encuentran ubicados en el Zócalo Capitalino acompañando al plantón representativo del Magisterio, el vocero de la sección 22 reiteró su apoyo a las organizaciones sociales adheridas a su movimiento y lucha social. En el caso, dijo de llegar a registrarse un intento de represión. De hecho, posiblemente se pueda dar, posiblemente estamos de igual manera esperando a que esas condiciones y de acuerdo a cómo se vaya a tener que dar, posiblemente se tenga que definir, pero ese día quedaría exclusivamente a los comerciantes, tendrían que estar definiendo, pero nosotros ante cualquier y eventual represión que se esté realizando, se tendrá que dar el apoyo a los compañeros porque forman parte de esa actividad y que forman parte de la propia actividad sindical que es el plantón representativo que se tiene aquí en Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.